Y siguiendo con más información, 7.000 documentos de identidad solicitados por la ciudadanía se encuentran desde hace varios meses en la Registraduría de la capital araucana. Si no lo reclaman, serán devueltos a la central en la ciudad de Bogotá. En la Registraduría del Estado Civil del Departamento de Arauca se encuentra aproximadamente más de 7.000 documentos sin reclamar, entre ellos 4.000 tarjetas de identidad. Nosotros en este momento hemos venido trabajando muy fuertemente para que los ciudadanos que han solicitado sus documentos de identidad o los niños que solicitan también los mismos los obtengan. Es así que en este momento en el departamento tenemos 3.145 cédulas de ciudadanía sin ser reclamadas y 4.073 tarjetas de identidad para un total de 7.218 documentos sin ser reclamados. Luego entonces hemos hecho un gran esfuerzo, invitamos a las personas que por más de tres meses que ya hayan solicitado su trámite, vengan a cada uno de nuestras Registradurías donde ellos han solicitado el trámite, pregunten por su documento de identidad porque lo más probable es si ya el trámite lo realizó hace más de tres meses su documento debe estar allí en el stock de cada uno de nuestras Registradurías. Entonces los invitamos por todos los actos públicos y privados, todos sus documentos están basados en cada trámite que adelanta en el sector público o privado con estos documentos de identidad. Los invitamos, nuestros funcionarios, las oficinas centrales a través de la formación y el trámite pertinente que se hace en nuestra fábrica de documentos de identidad y llegan oportunamente aquí, pues sean aprovechados, pues se está haciendo en un margen de eficiencia y de prontitud el trámite de cada uno de los documentos solicitados por los ciudadanos en este departamento. Según el funcionario, las personas que solicitan los documentos deben de reclamarlos en la Registraduría porque si no serán devueltos a la ciudad de Bogotá. Sí, normalmente nosotros les decimos a los ciudadanos que en la medida de las posibilidades lo hagan inmediatamente, estén muy pendientes porque estamos trabajando muy rápido, los documentos están llegando antes muchas veces de los tres meses. Entonces tiene por lo menos el hecho de que la Registraduría Nacional al pasar un año ya estos documentos se pueden estar pasando nuevamente a oficinas centrales y tendría que hacer un nuevo documento y volver a incurrir en costos porque pues se parte de la base de que el funcionario ya no lo reclama, ya no lo necesita y entonces precisamente un documento de identificación es sumamente importante para la vida en sociedad y por esa razón los invitamos a que lo reclamen para después evitar inconvenientes de esta índole. Los documentos de identidad le permiten a todas las personas tener algunos beneficios. La cédula de ciudadanía, el registro civil para un niño, su tarjeta de identidad, su cédula de ciudadanía les permite tener acceso a todos los beneficios de políticas de Estado, de salud, de educación. Un niño sin un registro civil es un niño que se queda sin educación, se queda muerto en vida. Entonces los invitamos a los padres también que tengan niños sin registrar, que lo hagan oportunamente. Con la cédula de ciudadanía que se encuentra en la registraduría, el ciudadano tiene derecho a votar en las próximas elecciones. A través de la cédula de ciudadanía también tenemos el derecho a elegir y ser elegidos, también a los beneficios que trae el hacer ejercicio del derecho al voto, como son la reducción en los costos, por ejemplo, de un pasaporte, la reducción en el pago del servicio militar, la reducción en una serie de beneficios que le ha dado también el Estado a los particulares. Cuando hay un concurso de carrera administrativa también, si hay un empate de dos personas en el puntaje obtenido en ese concurso, se le da el cargo a quien votó. Entonces hay una serie de beneficios que las personas deben tenerlos muy en cuenta y hacer buen uso de los documentos de identificación. Si las personas no reclaman los documentos, serán devueltos a la central y tendrán que volver a tramitar la cédula y la tarjeta de identidad.